Ya estás aquí y no me importa ya Porque a vivir sin tus caricias ya me acostumbré El tiempo es viento y borra todo y borró Aquel amor que te juré Ya estás aquí y aún hueles a otro amor Será mejor que digas pronto lo que ya pensé Lo dice tu mirada llena de placer Que tienes hoy otra mujer Pero quiero que recuerdes bien Que aún florecen rosas en mi piel Y hay un río dentro de mi ser Y hay un leño por arder Ya estás aquí Las diez marca el reloj Si quieres un café caliente pronto te lo doy Pero si ves que sabe a frío Es calor Es este amor Que se acabó Pero quiero que recuerdes bien Que aún florecen rosas en mi piel Y hay un río dentro de mi ser Y hay un leño por arder Y hay un leño por arder Y hay un leño por arder Muchas gracias.